El nuevo servicio de Contact Center on Demand de Telefónica es un servicio de plataforma de contact center en modelo cloud pública que incluye accesos de voz IP de la red NGN de Telefónica. Es un servicio multicanal que permite la gestión de llamadas, correos y chats e incluye una completa suite de funcionalidades e informes para atender las necesidades de su contact center. Un servicio flexible y en pago por uso mensual que le permite pagar solo por los recursos que use cada mes. A continuación veremos el detalle del servicio Contact Center on Demand de Telefónica en cuanto a capacidades de voz, supervisión, correo, chat, outbound e informes personalizados. Si necesita más información, no dude en contactar con su canal comercial de Telefónica. Estaremos encantados de ayudarle. Voz. Esta es la pantalla de un supervisor. La parte izquierda de la misma es común a la que dispone el agente para gestionar los contactos. Las pestañas de supervisor e informes en tiempo real e histórico y gestión de grabaciones son accesibles únicamente por el supervisor. Al entrar una llamada, esta se señaliza en el dashboard. Accediendo a la interfaz de agente, este descuelga la llamada y puede ver la información de la misma. El agente puede poner en espera la llamada, transferirla a los contactos de una agenda previamente cargada, transferirla a uno de los agentes o a una cola del contact center o marcar un número de teléfono. En este caso queremos transferir la llamada a un agente. Una vez que el agente al que se quiere transferir descuelga la llamada, podemos o bien transferirla, ponernos en conferencia o conmutar, toggle, entre el nuevo agente y el llamante. En este caso transferimos la llamada y el agente queda disponible. Si volvemos al dashboard, vemos que la llamada ya no está en espera. Entra una nueva llamada que se señaliza tanto en un pop-up en la parte inferior como en la botonera de la izquierda. En este caso vamos a programar un callback. Podemos seleccionar el día y la hora e incluir un mensaje informativo. Tras programar el callback, se cuelga la llamada. En ese momento aparecen los códigos de tipificación, códigos que pueden ser establecidos por cada una de las colas. El callback también se puede programar desde la ventana de tipificación. Supervisión A continuación vemos el interfaz de agente al que le entra una nueva llamada. El agente descuelga y si no hay grabación total o parcial, el agente puede comenzar una grabación a demanda. Si en un momento determinado de la conversación necesita ayuda del supervisor, el agente dispone de un botón Solicitar asistencia con el que iniciar un chat y poder consultar al supervisor. El agente puede continuar el chat con el supervisor mientras mantiene la llamada con el llamante y recuperar posteriormente la conversación del chat si fuese necesario. Si accedemos a la pantalla del supervisor, podremos ver todas las facilidades con las que el supervisor cuenta para realizar su trabajo. Escuchar una llamada sin que el agente lo oiga. Comunicarse con el agente sin que el llamante le escuche. Intervenir directamente la conversación e incluso deslogar al agente si éste no estuviese atendiendo adecuadamente al llamante. El supervisor también puede enviar un mensaje de broadcast a todos los agentes o a un grupo de ellos con la información que considere relevante. Accedemos de nuevo al interfaz de agente y colgamos la llamada. Si volvemos a la interfaz del supervisor y vamos a la pestaña de gestión de grabaciones, veremos que éste puede seleccionar diversos parámetros para localizar la grabación que está buscando. Agente, cola, fechas, etc. Una vez aplicados los filtros, aparece un listado de grabaciones que cumplen estos criterios. Una vez localizada la grabación, el supervisor puede escucharla e incluso descargarla en su PC. Correo. Al igual que en el dashboard se pueden ver las colas de llamadas, también se pueden ver las colas de los correos y los pendientes en ellas. Cuando un correo se enruta, antes de que le llegue al agente, se puede enviar un acuse de recibo al remitente. Accedemos al puesto de agente y lo ponemos en disponible. Cuando se descuelga la interacción, de la misma manera en que se descuelga una llamada de voz, se puede ver la información del remitente y cualquier otro dato que pudiésemos recuperar de los sistemas con los que el Contact Center está integrado. En ese momento se abre la pestaña de correo desde la que se podrá responder al correo, responder a todos los remitentes, reenviarlo o transferirlo a otro agente. La respuesta se puede enviar desde la dirección de correo de agente o bien desde una dirección de grupo para que si el cliente vuelve a responder, responda al grupo. Asimismo, se pueden adjuntar datos e incluir firmas predefinidas en el cuerpo del correo. También es posible definir plantillas con frases predefinidas que pueda ofrecer respuestas tipo a los agentes para ayudarles y ser más ágiles al responder los correos. Una vez respondido, se cuelga el correo como si fuese una llamada de voz y aparecerán los códigos de tipificación. El agente recibe un nuevo correo. En este caso, vamos a suponer que el agente no puede responder y difiere el correo. En el momento en el que pueda atender el correo, el agente va a la carpeta de correos diferidos, lo recupera y lo puede atender. Los correos que han sido diferidos y superan un tiempo máximo sin ser contestados vuelven a la cola para poder ser atendidos por otro agente. El cliente comienza un chat que se señaliza a la gente de la misma forma que el resto de interacciones. El supervisor, en su dashboard, podrá acceder también a las colas de chat para ver su estado. Cuando el chat se le asigna a un agente, a este se le abre una ventana. Para comenzar la comunicación, el agente tendrá que descolgar el chat. Cuando el cliente ve que hay un agente disponible, puede comenzar la comunicación. Cada chat que atienda el agente se mostrará como una ventana independiente. Para agilizar la respuesta, el agente dispone de frases enlatadas que incluso podrían tener campos variables que se alimentasen de los datos de la propia interacción. Una vez que la comunicación por chat ha terminado, cualquiera de las dos partes podría colgar. Podemos definir un código de tipificación que el agente tenga que informar. Antes de colgar el segundo chat, en el menú lateral se pueden observar las distintas opciones que hay. Frases enlatadas, programar un callback o establecer una sesión de co-browsing con el cliente. Outbound Esta es la ventana de administración de campañas. Desde aquí se pueden ver las campañas y las plantillas que hay creadas y distintos parámetros de las mismas, como son el estado en que están, cuántos agentes hay logados en cada una, su grado de avance, llamadas pendientes de realizar y reintentos. Vamos a crear una campaña usando una plantilla ya existente. Una vez indicado el nombre de la campaña, se elige el tipo de campaña. Predictivo, progresivo, preview, campaña sin agente, por ejemplo una IVR, así como qué hacer cuando se finaliza la lista de contactos. Continuar con reintentos, parar la campaña, enlazar con una nueva. En el interfaz se observan otros parámetros a configurar, como son aspectos de telefonía o las opciones para reintentos. En este caso vamos a definir el número máximo de reintentos y el horario en que estos tienen que realizarse. A continuación vamos a definir un filtro. Se introduce el nombre del filtro y la condición. El filtro puede ser habilitado y deshabilitado. Si se habilita y se aplica en la campaña, ésta solo se ejecutará sobre los contactos que cumplan el filtro definido. A continuación cargamos los datos. Estos se importan desde un fichero de texto que está en el PC del administrador de campañas. Indicamos el fichero de los datos de autenticación para crear una tabla en base de datos que almacene los datos y los importamos. El sistema nos indicará cómo ha finalizado la importación, registros erróneos y cargados. A continuación se realiza el preprocesado de la campaña para tener disponibles los registros cargados. Y podemos proceder a arrancar y parar la campaña, suspenderla, etc. El mismo dashboard de supervisor que hemos visto en las secciones anteriores se puede configurar para tener informes en tiempo real de las campañas junto con los históricos que nos dan información del rendimiento de la campaña y de los agentes. Informes personalizados Este módulo permite la creación de informes personalizados. Accedemos a la herramienta para crear un informe nuevo. Seleccionamos el formato Tabla, Matriz o Gráfico. Seleccionamos los campos que queremos incluir en el informe. Pudiendo también añadir columnas que sean un cálculo de las anteriores. Se puede cambiar el formato tanto de los campos como de las cabeceras de las tablas para adaptar el informe. Una vez finalizado el informe lo ejecutamos para comprobar si los datos que muestra son los que estábamos solicitando. Al informe se le pueden añadir unos filtros por ejemplo fechas de inicio y fin. Al ejecutar el informe lo primero solicitaría los datos de los filtros. Estos informes que se crean desde este interfaz se pueden exportar y quedar disponibles en el interfaz del supervisor o guardarse en formato Excel y PDF. A continuación se muestran diferentes ejemplos de informes gráficos realizados con la herramienta. Bienvenido al nuevo Contact Center on Demand de Telefónica. ¿Te apuntas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!